Tenemos que tener de manera coordinada seguir con el trabajo arduo, tener la obligación de estar tocando las puertas necesarias a nivel estado y a nivel federal para que esta situación aquí en el municipio cambie, porque nuestro compromiso con la ciudadanía celayense es primordial. Pues mira, te puedo decir que ahorita, por el momento, tenemos que trabajar con el personal que tenemos y tenemos que redoblar esfuerzo con todos los elementos operativos.